¡Bienvenidos a Cancunámonos! Ahí vamos, ahí vamos. Así nos vale ya, aunque sea a la distancia, compañero, te abrazo. Me da mucho gusto verte, saludarte. Igual. Y también a nuestros amigos de Cancunámonos, de Encadena, bueno, pues como cada fin de semana, pues aquí listos para platicar un poquito de las cosas que pasan en nuestra ciudad y en nuestro estado. Qué padres festejos hubo, ¿no? Sí, muy padres, muy padres, la verdad. Oye, supiste este festejo, bueno, salieron al balcón hasta determinada hora para felicitarse, para saludarse y platicar, y de pronto el otro vecino, que es saxofonista, salió con su saxofón, con su bocina, tarará, y les deleitó con una hora de concierto de saxofón. ¡Qué buena onda! Buenísima onda, la verdad. Tenemos un pedacito, ¿quieres oírlo? Sí, vamos a escucharlo. Sí. Sí. Tu incoherencia, ¿cuál fue, compañero? Correcto, sí, eso no fue incoherencia, fue coherencia. O sea, qué padre que los vecinos se unan, ¿verdad? Sí, felicidades. Felicidades a ellos allá en Villa Marino. Y allá en esta zona donde vive mi suegra, que nos ve todas las semanas, así que le mandamos un saludo. Ella estaba ahí en uno de estos balcones en Villa Marino. Conchita, a ella y a los chavos, man, que me encanta el mismo chava, ¿no? Y a la familia, a la familia completa. A tu mujer, Cristian, tiene una familia bonita, Conchita, así que le mandamos un saludo y a que expande a nosotros, cabrón. Exactamente. Pues, ¿qué te parecen las incoherencias? Algo que para mí sí es muy incoherente es ver un aeropuerto de Cancún prácticamente vacío. Fíjate estas imágenes. Este es el boulevard que va al aeropuerto, de la Colosio hacia el aeropuerto. Un boulevard que, pues casi, casi a cualquier hora que vaya uno por ahí se encuentra con mucho tránsito, pero más en este horario que lo recorremos. Es mediodía, es la hora de las llegadas, de las salidas. Hay una gran cantidad de camionetas de transporte turístico, de vehículos, automotores de todo tipo, de autobuses y demás. Y vean nada más lo que es hoy el aeropuerto. Un aeropuerto que ha caído de 600 operaciones que tiene habitualmente a 32 operaciones un día. Es verdaderamente increíble lo que ha causado la pandemia. Pero ver estas calles así, llegar justamente a esa curva que va hacia la terminal 2 o hacia la 4, que es la única que queda en operación, y que solamente haya un vehículo a la vista, pues es increíble. Y luego, bueno, pues entrar ya por donde está la torre de control, estar viendo cómo esa torre de control te contempla y te ve solitario en estas calles, siempre muy transitadas, el entronque entre la salida de la terminal 2 y esta salida ya hacia el regreso a la ciudad y hacia la entrada de la terminal 3, que, bueno, pues como ya lo pueden ustedes ver en el video, también la terminal 3 pues está cerrada. Se ve precisamente ya el trabajo ahí para evitar que la gente se meta. y, bueno, pues el aviso de que todo el tránsito a la terminal 3 está por la terminal 4. Todo el aeropuerto está cerrado, excepto la terminal 4. Esto es lo que se puede ver hoy en día en el aeropuerto de Cancún gracias a la pandemia COVID-19. ¿Qué te puedo decir? Que estas imágenes me dan gusto, porque me da gusto que la gente se está quedando en su casa. Creo que ya llegamos en un momento muy complicado, Arturo. En esta semana estamos, yo creo que, subiendo esa línea que nos va a preocupar si no nos cuidamos y no nos quedamos en casa. Ahorita sí ya llega lo determinante, ¿no? Es la máxima línea de contaminación, de contagio. Sí, pero impresionante las escenas, ¿eh? Que se grabaron con el aeropuerto. Imagínate, si hubiera sido un día normal, pues vas un carro adelante del otro en una línea completamente lleno de autos, de camionetas, de... Sí, una patrulla y un automóvil que iba frente a mí y nada más. Sí, qué impresionante, la verdad. Y todo el aeropuerto cerrado, porque solamente está funcionando la terminal 4. Sí, la verdad es que son escenas... Complicadas. Así como para reflexionar y sí que, bueno, tienes razón, qué bueno que mucha gente esté respetando este encierro, qué bueno que esté respetando el quédate en casa. Momento clave, como bien dijiste, es momento clave. Si no queremos que se nos disparen los casos, ¿eh? Y aprovechando mucho esos hackers que están interviniendo en las universidades, ¿en cuáles intervinieron, eh? Mira, tuve dos reportes esta semana. Uno, de la Escuela Creativos, que tiene una plataforma, no sé de qué grado, pero supongo que es secundaria, porque ellos tienen kinder, bueno, también tienen niños primarios y secundarias. Supongo que es secundaria, pero es una plataforma para el tipo de escuela, no es Zoom, no, es una plataforma escolar, y les empezaron a llegar imágenes porno, y imagínate, ahí se metió un tipo a mandar mensajes, a mandar imágenes porno, obviamente todo el mundo se salió, se reportó, se le habló a la policía cibernética e intervinieron. La verdad es que estamos esperando que tengamos un reporte de que ya localizaron de dónde viene este, bueno, que es un ataque cibernético, y que las cosas se puedan solucionar, que tengan mejor seguridad las aplicaciones, y bueno, pues, que no sucedan estas cosas. La otra es en la Universidad de Anáhuac, y aquí está la foto, que nos hicieron favor de mandarnos, de alguien que se metió a una sesión, es como si ahorita contigo y conmigo en esta sesión de Zoom, se nos mete por ahí alguien que tenga la clave, o sea, se mete a la sesión y empieza a mandarme en saquitos, con albures, con nombres de dobles sentidos, y a fastidiar a la gente ahí dentro de la aplicación, obviamente, pues, tuvieron que cerrarla y abrir otra y demás. Una de dos. O alguien lo hacía, o también yo digo, a ver, si son chavos de universidad, que quieren hacer travesuras, se la pasaron a un amigo la clave de la clase, entonces interviene la clase, métete a fastidiar y nos van a cancelar la clase. Entonces, de todas maneras, merece una investigación, ¿estás de acuerdo? Pero a ese que está haciendo esas cosas, la policía cibernética los captura, eso ya cualquier insulto, cualquier amenaza, cualquier detalle que tengas en las redes, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso, no tienes idea cómo está encima de ustedes la policía cibernética. Así es que si algo sucede, denunciemlo. Por supuesto, ya se denunciaron ambos casos y, pues, están tras ellos. Ojalá que tengamos buenas noticias. Por cierto, que hablando de Zoom, esta plataforma en la que estamos, resulta que dicen que es una de las plataformas con menos seguridad, que la pueden hackear muy fácil. Y lo peor es que ahora dicen que ya vendieron una cantidad de millones de bases de datos. Ahora que todo el mundo usa Zoom, pues, que vendieron las bases de datos de Zoom. ¿Qué quiere decir? Que los hackearon y que les robaron su base de datos. Imagínate nada más. Ya nos robaron, compañero. Cuando Pablo Limón, Don Limón manda estas escenas a nuestra cuenta que tenemos, de la familia paseando en Puerto Cancún, ¿en dónde era? En Nueva York era en Malecón. En Malecón. En Malecón, sí, porque es una tienda. Es para nosotros la plaza. Pero si los locales están cerrados, ¿qué andas viendo? Y andas con la bebé en Carreola y otra bebé chiquitita y caminando. Qué absurdo, ¿no? ¿Qué lugares de veras? Oye, y la gente que se queja por el crucero, que está cerrado. Sí, bueno, la denuncia que nos llegó es que, uno, que el crucero está cerrado, que no hay nadie, y que los semáforos están prendidos. Ok. Pues si no hay en qué, pues que los apague, ¿no? Está preocupado para que no se gase la luz, porque no se rita. Sí, sí, exacto. Pero la otra denuncia es que dice que, como no hay nadie, pues que una persona que iba caminando por ahí, o a su casa o a donde tú quieras, que se acercan tres que me lo apañan y que me lo asaltan y que lo dejaron en calzones. No me... Bueno, lo dejaron en calzones, lo podrían haber dejado encoderado, ¿no? Qué mala onda. Qué mala onda. Fíjate, o te encuentras la policía que ya te va a amonestar administrativamente, o te encuentras a unos ladrones, o te encuentras al coronavirus. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Me encanta la calle. Bueno, aquí la culpa no la tiene él. Aquí la culpa la tienen estos tres vándalos que le quitan sus pertenencias. Sí, ojalá. Él va caminando a lo mejor a la farmacia. Ojalá. Imagínate que esos tres vándalos corren el riesgo de agarrar a alguien con coronavirus. También, por supuesto. Entre ellos te contagien. Si vas a robar, ¿sabes cómo le puedes hacer? Es decir, escúpeles, escúpeles. ¡A tú! Estornudales, estornudales, claro, ¿no? A ver si se les quita. Tu mejor arma ahorita. Mejor. Lo que está haciendo el Seguro Social también, esa petición. Sí, fíjate que ha habido muchas cosas que hablan del Seguro Social, que si tienen la infraestructura necesaria, que si tienen los hospitales necesarios, las camas necesarias, y nos mandaron un comunicado que nos deja muy en claro cómo están organizados. ¿Cuál era una parte del comunicado? Dice, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, cinco de los seis hospitales que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo participan en el proceso de reconversión para la atención de pacientes infectados. Dice, los hospitales número uno de Chetumal, el número dos de Cozumel, el 17 de Cancún, el 18 de Playa del Carmen, a partir del mañana, o sea, que fue hace unos días, estarán operando como hospitales híbridos, lo que significa que reorganizaron sus servicios en dos grandes grupos, servicios relacionados a la atención de pacientes con COVID y servicios de urgencias no COVID. Sí. El Hospital General de Zona Número 3, conocido como el de la Cobá, en la ciudad de Cancún, en esta fase de reconversión, fue designado como hospital 100% COVID, ya que solo va a atender pacientes con este padecimiento. En esta medida, bueno, pues invita a la gente que tenga otros padecimientos a acudir a las otras clínicas en busca del lugar donde se pueden atender con los otros males, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues el Seguro Social también ya reorganizando todo, ¿no? Ahora, yo creo que como ciudadanos podemos hacer muchísimas cosas. Si nos enteramos que alguien tiene mascarillas, protectores para los ojos, batas o algo, eso está bien. Si podemos como ciudadanos localizar a esas personas y ver en qué clínica de salud. Mira, a mi punto de vista es que no le debemos dejar todo al gobierno porque van a faltar insumos a todos. Van a faltar muchos enfermeros. Hay lugares en donde de repente me llegan videos en donde los enfermeros están cuestionando a las otras enfermeras y doctoras diciéndoles cómo voy a atender si no tengo el uniforme ni la protección para atenderlos. Sin duda. Entonces, se la están jugando por nosotros. Particularmente en la mañana en la radio he entrevistado dos grupos de ciudadanos que han entregado una muy buena cantidad de equipo. Qué bueno. A veces hechos por ellos mismos, pero de muy buena calidad. Sobre todo caretas, ¿no? Creo que es lo que más se ha facilitado por hacer. En otro caso, entregaron... Ah, bueno, ¿te acuerdas del proyecto que presentamos aquí? Del doctor Tirado, que era el de hacer con esas máscaras de snorkel, ponerles una válvula y demás. Pero sí. Bueno, pues parece ser que ya se lograron entregar también una buena cantidad de equipos en este sentido. Con todas sus válvulas impresas por la Universidad de Anáhuac. Qué bueno. En las impresoras 3D. O sea que también se aplicó ya un poco de ingeniería de nuestras universidades para poder atender la crisis. En fin, yo creo que la sociedad civil se ha visto muy involucrada, ¿no? En este tipo de situaciones. Me parece fantástico y maravilloso. Creo que es algo que sí debemos de hacer. Porque a veces, no en el municipio, no en el Estado, pero, por ejemplo, el INSS o el tema del presupuesto en los hospitales es federal. Y ahí sí nos están dejando fotos. Sí, yo creo que sí. Yo felicito a todos los que tienen la iniciativa de hacer máscaras, de hacer esto y de hacer negocio. Porque va a ser un negocio. Pero hay que comprarle a ellos para ayudar a los centros de salud y a los hospitales que lo requieran. Hay que donar. Si tenemos chance de hacerlo, compremos un número y mandemos a alguien a quien lo esté necesitando. A través de la red nos están solicitando. Entonces, yo creo que debemos de ponernos las pilas. Y si vendes, haz negocio, no te pases de vivo tampoco. No, fíjate que yo he visto poco de eso. Pero sí, como dices, he visto muchas opciones para comprar líquidos, desinfectantes y todo eso, tapabocas. Yo ya tengo aquí la mía. Te la voy a enseñar. Y está hecha por mi vecina. Ella se ha puesto a hacer tapabocas. Mira, está muy buena. Excelente, ¿eh? Sí, está muy buena. Y además tiene una tela autorizada por... La 95, que dicen que es la... Ahora, acuérdate que el tapabocas es obligatorio. Pero la virtud de un tapabocas no es que no te infectes tú. Sí. La virtud de un tapabocas es que no infectas al de enfrente. Pero si todos traemos tapabocas, pues no infectamos a nadie, ¿no? Y ahorita ya es urgente que lo traigan. Quien salga a la calle, que traiga tapabocas. Oye, y a pesar de la DEA, estamos en cuarentena, pero la DEA trabajó ahí en Bacalado, ¿verdad? Oye, los delincuentes no paran. Hubo más muertos un día por el crimen organizado en México que por el COVID. O sea, imagínate. Sí, sí que está dándole la delincuencia al coronavirus. Es increíble, de verdad. Es increíble. Pero sí, fíjate que el Chato es investigado por la DEA en Estados Unidos desde septiembre de 2016. De manera extraoficial trascendió que el sábado fue detenido por agentes de la fiscalía. Se dio a conocer por ahí del miércoles que lo habían detenido. Esto fue en Bacalar, Edgar Pineda Sely, alias El Chato, quien desde septiembre de 2016 es investigado por la DEA en Estados Unidos. A Pineda Sely se le identificó como líder dentro del cártel Guerreros Unidos y aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que, pues ahí la fiscalía entró en acción. Los hechos, repito, ocurrieron el sábado. En la mañana intervinieron, obviamente, gente del ejército, de la Marina y Barrio Nacional. Era acusado de distribuir metanfetamina, heroína y cocaína en varias áreas de Estados Unidos, principalmente en Houston, en Atlanta y en Chicago. O sea, el tipo era una fichita. No, qué fichita. Y Bacalar ahí vivía tranquilamente, cabrón. Ahí vivía, en la laguna de los siete colores. Mira, del Dalai Lama me llegó esto. Si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo se enferme. Entonces, tengamos pensamientos positivos y cuidémonos que empieza lo más complicado, compañero. Sí, como lo hemos dicho desde el principio del programa, usar el tapabocas es obligatorio cuando salgas de casa. Pero lo primero es, no lo uses porque mejor no salgas. No salgas. Y si hay que salir a comprar comida o abastecerte, una persona de la familia. Los adultos mayores no deben de salir. Así es. Si tienes un vecino que es adulto mayor, ayúdale. Sí. Pregúndale qué se le ofrece y hazle el súper, los mandados, o lo que se le ofrezca. Ellos no deben de salir. Es un momento muy complicado. Es un momento más complicado. Son dos semanas en donde se va a ir al máximo. Sí. Como lo contrario, fue lo que nos dice el señor López de Atel. Así que, pues, más vale que la tomemos con calma y que nos quedemos en casa con la familia y que, la verdad, sortemos esto que se ve complicado. Y luego vendrá lo otro, ¿no? Y luego vendrá la recuperación económica. Ya veremos cómo le hacemos. Pero este destino turístico tiene que resurgir. Como siempre lo hemos hecho. Esto fue... ¡Cancunámonos!